Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase para los alumnos de cuarto año secundaria del Colegio Mancio Barona, que tiene que ver con respecto a una clase de anatomía, lo que es salud y enfermedad. Bueno, vamos a comenzar definiendo la salud. La salud básicamente según la OMS, la Organización Mundial de la Salud lo define como el estado de bienestar físico, mental y social, junto con la ausencia de la enfermedad. Para eso tenemos que saber que la miostasis, la miostasis básicamente es el equilibrio interno del cuerpo, a pesar de algunas variaciones que existen en el interior. Por eso que vamos a definir a la miostasis, que es el equilibrio relativo en el medio interno del cuerpo, mantenido de manera natural mediante respuestas adaptativas que promueven la conservación de la salud. Para eso vamos a estudiar en primer lugar lo que es el sistema linfático. El sistema linfático básicamente está formado por órganos que pueden ser primarios o centrales. Ahí está, por ejemplo, la médula ósea roja y el timo. Mientras que los órganos secundarios o periféricos, estamos hablando del vaso, ganglios y un tejido llamado malca. En los vasos encontramos el conducto torácico y la gran vena linfática. Y finalmente la linfa, que está formada por linfocitos. En los órganos primarios encontramos en primer lugar la médula ósea roja, la MOR, que representa el 5% del peso corporal total. Obviamente presenta las células esténcels porque va a dar lugar a la formación de los elementos formales de la sangre. Está encargado básicamente de la hematopoyesis, o sea, de la formación de sangre para el cuerpo. Y exactamente allí estarían madurando los linfocitos B. Ahí se maduran los linfocitos B, porque los linfocitos T se maduran en el timo. En cuanto a los órganos primarios también encontramos acá el timo. Bueno, aquí maduran los linfocitos T, no se olviden. Su volumen varía con la edad, crece hasta la pubertad, hasta 40 gramos aproximadamente. Luego decrece y se convierte como una especie de grasa. Bueno, vemos ahí que aquí básicamente se encuentran los linfocitos T maduros exactamente a nivel de la corteza y los linfocitos maduros a nivel de la médula. Entonces vemos allí que estructuralmente hablando el timo tiene su cápsula, tiene su corteza y tiene la médula. A nivel de la corteza encontramos los linfocitos T maduros y a nivel de la médula encontramos los linfocitos T maduros. Hay que decir que a nivel de la médula del timo se encuentran los corpúsculos de Hazard. No se olviden eso, ya a nivel de la médula del timo se encuentran los corpúsculos de Hazard. Ahora, ¿qué función tiene el timo? Básicamente la función que tiene el timo es la maduración de los linfocitos T. Recuerda que el timo produce una hormona que se llama timocina, que estimula la maduración de los linfocitos T. Exactamente allí se destruye, hay destrucción de clonas autoreactivas y además está encargado de producción de hormonas como la timopoyetina y además la timocina alfa 1. Ahora si analizamos a los órganos secundarios como los ganglios linfáticos. Vemos ahí, miren, todo el cuerpo en el recorrido de los vasos linfáticos se encuentran los ganglios, ¿no? Los que están más verdes son los famosos ganglios en el cuerpo, ¿no? Los ganglios linfáticos básicamente son órganos linfoides encapsulados, ¿ya? Esparcidos en todo el cuerpo. En el trayecto obviamente de los vasos linfáticos, ahí están. Tienen una característica es que son redondeados, son arriñonados, ahí están, y miden aproximadamente unos milímetros hasta uno o dos centímetros aproximadamente. Son de color blanco, son blandos y son de color blanco grisáceo, ya no se olviden de eso con respecto a los ganglios linfáticos. Bueno, el siguiente órgano secundario sería el tejido mal, que es un tejido linfoide, ahí está, asociado a la mucosa, ¿no? Es lo que significa mal, tejido linfoide, asociado a las mucosas. Entonces es un tejido linfoide no encapsulado que se localiza en la submucosa. Lo vamos a encontrar a nivel del tracto gastrointesinal, del tracto respiratorio, del tracto genito urinario y demás, ¿ya? Su función de este tejido mal es proteger, protegen de patógenos que entren directamente a través de las mucosas, nos protege, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente, con respecto a la linfa. La linfa básicamente es un tejido, se puede decir así, es, la linfa es un fluido transparente y ligeramente amarillente y contiene abundantes obviamente linfocitos, ¿no? Que nos brindan cierta protección a nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí vemos acá, mírenme, la linfa, ¿no? Dentro del endotelio del capilar linfático se instala bien. Muy bien. La linfa básicamente vuelve la sangre, vuelve la sangre venosa por medio de los vasos linfáticos derecha e izquierda que se unen a la vena yugular interna y su clave. Entonces repito, la linfa vuelve a la sangre venosa por medio de los vasos linfáticos derecho e izquierdo que se unen a la vena yugular interna y su clave. En cuanto a la inmunología vamos a tener que nosotros en primera escala tenemos una resistencia inespecífica que está formada por las líneas de defensa. Tenemos una defensa primaria que nos protege por ejemplo la piel y la mucosa. Recuerda que la piel es la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, ¿ya? Muy bien. Segunda serían las sustancias antimicrobianas como la lisocima, por ejemplo, etcétera, el interferón que son proteínas antivirales, el complemento. Y en tercera defensa tenemos las células natural killer y los phagocitos. Recuerda que las natural killer son células asesinas, ¿ya que destruyen básicamente lo que son células cancerígenas y además destruye virus? Ahora, ¿y cuál sería la resistencia específica, no? Ahí sería ya la inmunidad. Existe una inmunidad natural y artificial. La inmunidad natural puede ser pasiva y activa. La inmunidad natural básicamente se da, bueno, pasiva, natural pasiva se da por ejemplo cuando se tramite la defensa de la madre al hijo. O sea, el que le da la inmunidad a la madre al hijo sería una inmunidad pasiva de la madre al hijo. Y ahí eso es a través de una vía vertical. En cambio, puede ser de repente a través de la lactancia le da por ejemplo inmunoglobulinas, como hay una muy importante en la leche materna que se llama inmunoglobulina A. Pero la inmunidad natural activa se da después de una enfermedad. De repente le dio sarampión, entonces ya nunca más le da sarampión, ¿ya? En cambio una inmunidad artificial que puede ser pasiva, ¿de acuerdo? Se da después, por ejemplo, de la colocación de algún suero o de un producto llamado suero, ¿ya? Y la inmunidad activa se da básicamente producto de la vacunación. Entonces vamos a colocar acá vacuna, ¿ya? Artificial pasiva, recuerda, suero. Artificial activa, ¿ya? Sería básicamente una vacuna. Ahora, con respecto a la vacuna, recuerda que la primera vacuna que se le coloca al recién nacido es la BSG en una dosis única, ¿de acuerdo? Que significa vacilo de calmen y huerón, calmen y huerín, que básicamente lo protege al recién nacido contra la tuberculosis. También se le coloca como primera vez la antipatitis B, ¿de acuerdo? La primera dosis mirada al nacer y la segunda no se coloca en el segundo mes y la tercera dosis se coloca en el cuarto mes. La antipatitis B se coloca en el segundo mes, en el tercer mes y la tercera dosis en el cuarto mes. La antidifteria también se coloca en el segundo mes, su primera dosis, en el tercer mes, la segunda dosis, en el cuarto mes, la tercera dosis. Lo mismo pasa con la antipertosis y la antitetánica también, ¿no? Primera dosis en el segundo mes, segunda no es en el tercer mes, tercera dosis en el cuarto mes. En cambio la antizarampionosa contra el sarampión se vacuna al año, ya sería una dosis única. La antirrobiola, o sea, contra la rubiola, sería una dosis única al año y la antiparotiditis al año, contra las paperas. En cuanto a la semundoglobulina, vamos a decir que son proteínas que lo producen las células plasmáticas o plasmositos. Y recuerdan que las células plasmáticas o plasmositos provienen ya de unas células llamadas, provienen de los linfocitos B. Entonces, no se olviden ese detalle, ya. Entonces, las células plasmáticas o plasmositos provienen de los linfocitos B. Hay que recordar que las células plasmáticas producen los anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas, que son cinco. La inmunoglobulina es la más abundante, se encuentra en mayor cantidad en el suero y básicamente tiene una respuesta a la invasión de bacterias, de hongos y virus. Y es la única que atraviesa la placenta, ¿no? Puede cruzar la placenta, es la única. La inmunoglobulina A también la vamos a llamar inmunoglobulina secretora, ya, porque se encuentra en todas las secreciones del organismo, como por ejemplo, en la leche materna, ya, y en otras secreciones también. La inmunoglobulina M es la primera que aparece ante la infección, por eso la vamos a encontrar en la primoinfección. Ahí está, dice, primera proteína que desintetiza el organismo frente al antígeno, o sea, ni bien ingresa, tú produces la inmunoglobulina C ante una primoinfección. La inmunoglobulina D, ah, por cierto, a la inmunoglobulina M también se le llama pentamérica, ya, pentamérica. Muy bien, la inmunoglobulina D se encuentra en el suero, interviene en la activación de las células B, no se olviden eso. Y la inmunoglobulina E se encuentra en los pulmones, en la piel, en las células de las membranas mucosas, y básicamente intervienen en lo que son las reacciones alérgicas y reacciones parasitarias. Vamos a continuación a definir qué es enfermedad. La enfermedad básicamente es un proceso de malestar, ¿no?, específico, caracterizado por un conjunto reconocibles de síntomas y signos, ¿no? Son atribuibles a la herencia, infección, dieta o entorno. Hay que recordar que la enfermedad es un desequilibrio también de la homeostasis, ¿no?, presentando síntomas y signos. En cuanto a las enfermedades, vamos a encontrar enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, hongos, protozoarios, carenciales por déficit de vitaminas. De repente, a nivel de las encías, faltaría lo que es la vitamina C, el ácido ascórbico. Las enfermedades funcionales son las enfermedades hormonales, ¿ya?, por ejemplo, el gigantismo, tenemos el enanismo, que son enfermedades obviamente endocrinas, ¿va?, también llamadas funcionales. Las enfermedades metaxénicas son transmitidas por vectores artrópodos. Por ejemplo, en este caso tenemos el anófeles que transmite el amalario paludismo, o de repente la herencia yíptica que transmite el dengue. Las enfermedades autoinmunes obviamente aparecen de un momento a otro, ¿de acuerdo?, propio de tu cuerpo, de tu cuerpo, reacciona a tu propio cuerpo contra tus defensas. Entonces, miren acá, tenemos la artritis reumatoidea, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, ¿no? Muy bien, tenemos la artritis reumatoidea, el lupus eritematosistémico, ¿no? El ES también es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos las ambientales, ya producto obviamente ya de cualquier agente patógeno que se encuentre en el ambiente. Muy bien, en cuanto a la vía de transmisión, puede ser directa o indirecta. Directa, miren, quizá de repente a través de una gotita que eliminamos, que se llaman gotitas de fluye, aquí está. Entonces puede ser directa a través de un beso, sexo, gotitas de fluye, ya lo mencioné, cada vez que estornudamos, exposición al suelo, incluso a través de una mordedura, ¿no? Directamente. Pero una transmisión indirecta se puede dar de dos formas, ya sea por vehículos o por vectores, artrópodos. Por vehículos puede ser por objetos, ¿no? Una peinilla, por ejemplo, que tú la utilizas, se puede contaminar con hongos, ¿no? Tenemos también alimentos contaminados, también instrumentos quirúrgicos, también son vehículos, el aire, el agua, incluso los alimentos, ¿no? Y indirectamente también puede ser por vectores, por vectores artrópodos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el Aedes aegypti que tramite el dengue, el anófiles alimano que tramite básicamente lo que es la malaria paludida. Muy bien, en cuanto a los vectores, vienen acá los vectores biológicos, porque también existen vectores mecánicos. Tenemos vectores biológicos que tramiten internamente, bueno, que tramiten la enfermedad, pero el agente patógeno lo llevan internamente, ya dentro de su cuerpo, ¿no? Tenemos aquí el mosquito del género anófiles que tramite la malaria paludismo, la pulga que tramite la pulga, la peste ovónica, también llamada peste negra, el piojo que tramite el tifus exantemático, la mosca sexé que tramite una enfermedad llamada enfermedad del sueño, y también las cucarachas que también pueden tramitir algunas enfermedades, ¿no? Junto con la mosca común que puede tramitir, por ejemplo, lo que es la tifoidea, ¿no? La mosca común. Muy bien, vamos a empezar estudiando los vectores biológicos, como por ejemplo, la luxomia peruense, que tramite la bartonellosis, bartonellosis también llamada enfermedad de carrion o fira de loroya. La luxomia longipaltis, que tramite la lismania, bueno, que tramite la lismaniosis, la UTA. Tenemos el plebotomus argentipes, que tramite la lismania, la lismaniosis. El plebotomus berrucarum, que tramite la bartonellosis, ahí está. Tenemos el triatoma infecta, más conocido como la chirimacha o la vesucuna, ¿no es cierto? O triatoma. Tramite una enfermedad llamada tripanosomia desamericana, también llamada enfermedad de Chagas. Y el Aedes aegypti, tramite lo que es el dengue, ¿verdad? Una enfermedad viral. Para concluir aquí, en esta primera parte, tenemos el anófeles SCP, que tramite el amalario-palaudismo. El pedículos humanos, que es el piojo que tienes en la cabecita, que tramite el tifo de santemático. La mosca sexé, que tramite la enfermedad del sueño, que lo había mencionado. Y una pulga, ¿no verdad? La pulga de la rata, llamada Xenopsila xiopis, ¿no? Tramite la peste ovónico, también llamada peste negra. La pulga de la rata, llamada Xenopsila xiopis.